La otra moción que llevamos, y brevemente, va referida a los terrenos de Resol y lo que estamos pidiendo son medidas concretas sobre las actuaciones que debe llevar a cabo. Solicitamos que el Ayuntamiento suspenda todo procedimiento de actuación urbanística, incluidas las previas o preceptivas, como establece el PGO, toda vez que ha quedado confirmado que el suelo y la agua subterránea se encuentran afectadas por contaminación de hidrocarburos y metales pesados. Que, asimismo, el Ayuntamiento revise y modifique, y esto es un tema importante, la descripción en la memoria del PGO, donde dice que los terrenos han sido limpiados y descontaminados de toda actividad anterior. Visto los resultados, visto lo que nos ha llevado a cabo estos catas y estos sondeos, esa identificación que decían en el PGO no es del todo correcta. También hemos solicitado que se proceda a escribir los terrenos en el inventario andaluz de suelos contaminados y que, de nuevo, se crea, otra vez, lo que volvemos a pedir, el inventario municipal de suelos contaminados. Como sabéis, no es el único suelo, tenemos los terrenos del amoníaco, tenemos también los terrenos, posteriormente, a que se traslade de los servicios operativos y la EMT, donde va la manzana verde, e incluso algunos otros terrenos de zonas antiguas e industriales, en la zona de Campanilla. También estamos solicitando que se encarguen el trabajo de investigación científica necesarios para determinar y concretar la viabilidad e idoneidad del proceso de descontaminación por la técnica de fitoremediación. Es cierto que el Ayuntamiento ha encargado nuevos trabajos buscando diferentes formas de descontaminación. Utilizan bacterias, al fin y al cabo, para llevar a cabo la descontamación del terreno. Nos parece bien que lo hayan estudiado, pero no queremos que quede fuera el sistema de fitoremediación que se hace a través de plantas. Que el Ayuntamiento deje de usar para riego el agua del subsuelo de los terrenos de la parcela referida y que se analicen para descartar su posible descontaminación. Esta es una información que tuvimos a través del propio informe de la SARE, de que había en los propios terrenos un suministro de agua de riego y que ese agua tenía contaminación por hidrocarburos. Había un último punto que hasta ahora no se ha hablado, y es que parte de la parcela tiene protección del patrimonio arqueológico. Pedimos que la próxima vez que se actúe se sea muy cuidadoso con ello, porque siendo una zona de vigilancia arqueológica, luego puede originar problemas.